qué tal amigos de youtube hoy me encontré con la necesidad de pasar este archivo de vídeo a la galería de mi iphone pero cuando lo hacía por itunes se me iba directamente a la carpeta de reproducción de vídeo del iphone entonces yo no podía disponer de ese archivo de vídeo para por ejemplo editarlo por ejemplo compartirlo por whatsapp etcétera entonces yo quiero mover este vídeo a la galería del iphone no y ustedes saben que eso es imposible mediante el ordenador así simplemente entonces lo que voy a hacer es ingresar al itunes sí pero antes de eso ustedes van a instalar una aplicación así que yo les voy a mostrar aquí ya estando en itunes quiero que se vayan acá donde sale la imagen del teléfono del iphone le dan clic ahí y les parece el iphone y se van donde dice compartir archivos si en compartir archivos a ustedes les debe aparecer esta aplicación pero yo ya la tengo instaladas y cuando ustedes ya la instalen les va a aparecer aquí en esta lista de aplicaciones que son compatibles con compartir archivos mediante este no entonces la aplicación se llama video to camera roll si tal como está aquí lo escriben en la app store y lo descargan si una vez que ustedes lo descargan y hagan este procedimiento en itunes les va a aparecer y ustedes dan clic en la cara en la aplicación y luego aquí en esta ventana le dan a agregar archivo si entonces yo voy al escritorio y voy a seleccionar el vídeo que quiero pasar a mi iphone si le doy ahí y como ven ustedes ya se ha cargado el archivo si una vez eso se van al iphone vamos a pasar hacia el iphone en estos momentos de grabación de pantalla del iphone si una vez estén en el iphone yo me voy a ir a donde está la aplicación y como ven ustedes aquí la tengo la aplicación vídeo tu cámara roll si le dan en la aplicación y dice guardado un archivo sap tu cámara roll le dan y si se van a su galería se van a la galería que ustedes tienen y como ven aquí está el vídeo si este es el vídeo que yo tengo que hoy he pasado a mi galería del iphone como ven ustedes es el mismo vídeo es el mismo vídeo que yo he tenido con la misma miniatura en el ordenador